Hace 17 años, el Centro de Patrimonio Cultural en Granma convoca esta cita en la que se desarrollan competencias, intercambios sobre trabajo mular, visitas a sitios históricos, corridas de cinta, demostraciones de quehaceres domésticos propios de la vida en las montañas, así como talleres sobre peculiaridades de la actividad arrieril. Especialistas, museólogos, investigadores sociales y arrieros provenientes de Guantánamo, Santiago de Cuba, Santispíritus, Camagüey, La Habana y Granma, asistirán al encuentro en cuyo contexto el grupo de teatro callejero andante regalará su creación. Según el programa de actividades, un desfile de arrias portando banderas cubanas y del 26 de julio cerrará el evento, que se desarrollará del 21 al 24 del presente mes y dedica sus jornadas al Día de la Rebeldía Nacional y a los natalicios de los próceres independentistas Carlos Manuel de Céspedes y Francisco Vicente Aguilera. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fin stockiones de la Comunidad. Una noche. 1 Lady notch. Laceros. 2 Pedro.